Ok, pues vamos a continuar justo con este Outlast Que en principio, sinceramente creo... Bueno, no me acuerdo de lo deje, no, sí, lo deje, que nos he encerrado aquí en el... Sí, le ven a ser la manicura, cierto Todo muy agradable No se me ven mal las manos, pero bueno, me han cortado como un dedo y me habéis escuchado el doctor Entiendo que es una sección nueva Y nada, llevo sin jugar cuatro días o cinco y ya se me han olvidado los controles, la verdad Menos mal que esto me lo recuerda Vale, esto era para correr el shift y el control para agacharte La F, no, la E Vale, clic derecho para cámara La F era para... Estarán un señor, señor Estarán un señor de ahí Oh, la estramos Señor ¿Por esto no quiero que te ayude? No, no quiero ir al pelo Vale Joder, venía yo con tened buena intención Venga tranquilito, con la buena intención de ayudar a este hombre A ver Me lo ha advertido Que coste, pero bueno Tampoco quería ir a hacer mucho caso ¿Funciona? Ah no, que va a funcionar ¿Qué coño va a funcionar? Hola, Chisa, ¿qué tal? Esto es una llave Me puedo esconder debajo de otras cosas, verdad Ya tío, yo te mataría Si no fuese porque es que no me dan ni un pedro palo siquiera Yo he estado el fin de semana Relajado Descansando Y hoy estoy Eh... Hoy estoy drogado Por eso he puesto la camiseta de Hexenberg Porque hoy estoy drogado Hoy me han chutado un líquidito en el cuerpo Así que... No ha faltado para nada Tengo que decirlo Pero, quién sabe Si a lo largo de la tarde Por lo que sea Tengo que cortar Algo de mierda así No lo sé Ah, de frente a Trammus Hostia, ¿a qué te refería? Que no era yo niña Que era de él De verdad Como tienes a un amigo de verdad Así Bueno, da igual El señor Me viene el tío de la máscara Y... Sería parda El tío de la máscara Que por cierto Por otro lado No está Yo qué sé, ¿no? No sabía que estabas con ironía Y a mí me cuenta Que eso no es honra ¿Vas a callarte? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Señor Señor No sé si está muerto O son físicas Ah, entiendo 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 Ya todo cuadra Eh... ¡Me te calles! A ver, la llave tiene que estar por aquí cerca, no me jodas Así que tampoco hay mucho más sitio donde ir A no ser que esto se abra por algún motivo extraño No Por aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Tampoco? ¡Qué carajo! Entiendo que te habrá dicho lo mismo que yo, así que tampoco Yo me lo puse a mí con tres comillas porque me refería a la otra persona No, tío, tramo, compañero Cuando en un juego de miedo te atascas Deja de dar miedo Señor juego, le advierto que me dé una pista de dónde tengo que ir Porque si no, vamos mal No, no, realmente no Pensaba que te referías al otro De quien hablas Estamos hablando de misión crístico para un vídeo En YouTube, ya lo siento Perdón por hablar de temas personales en YouTube No hace falta otra chelita de otra película Para ponernos al día Oye, en serio La llave ¿Puedo subir para algún sitio que no he visto? Algo así Que lo mismo hay un sitio por el techo Que no he visto Ya, ya lo sé Por eso me extrañé Por eso puse entre comillas Que se callen Estoy ciego Hola Seguro que esto no llama atención para nada del médico La verdad Parece como un cigarrillo gigante De los colores del cubo Me quiere pegar un susto, ¿verdad? ¿Cuántas pilas tengo, por cierto? Tengo ocho Vaya Señor No venga para acá Que no tengo donde esconderme Claro que la madre que no parió Señor de la manicura Por cierto Qué chisa, claro Si se ha perdido el lore de esto Ese señor vino el otro día Me mató una silla y me hizo una manicura Se pasó un poco Se pasó quizá un poco de la raya En vez de cortarme la uña Me cortó un dedo Pero bueno Está prendiendo Va poco a poco Yo me dejo hacer tampoco Bicho Mira qué bonito ¿Dónde quiero abrir? Quiero cerrar Vaya Sí, a ver Me quito de hoy Ya no tengo que hacerme la película tanto Y además me puedo cumplir Y uno es así Son todos ventajas No sé Hola Buenas ¿Qué tal bate? Se han afanado un bate Bueno, no se han afanado porque no tiene tubería Oli Bueno, mientras el tío no venga para acá Este sabe despertar, ¿verdad? Me pago un susto Señor Hola, Goku ¿Dónde están las llaves? Marta ¿Qué? Uno y quince, ¿verdad? Entiendo Nunca he tenido uno, la verdad Pero bueno, debe de dolor un cofón ¡Que no hables, coño! Cago la madre que parió No se cayera No se cayera Tranquilo Mira qué mano Mira qué manicura me he hecho ¿Ha visto Chisa la manicura? ¿Qué bien me ha quedado? Es la nueva moda Curso Vista Que se llama Creo que me cortó otro dedo Pero bueno, creo que es por algún par de ellos Chisa, hay gente que dibuja con los pies Abrete el nuevo mundo Con la boca ¿Sí? Hay que abrirse nuevas experiencias Otro con el... Con el guince Vas a gritar también para joderme la vida, ¿verdad? Ha dicho, sabemos que sobran dedos No todos los dedos Algunos se pueden mantener Con tres dedos dibujas ¿Se ha metido las tijeras en el culo este hombre? Me está buscando, ¿verdad? Me va a joder la vida Y voy a tener que salir corriendo Y yo sé dónde ¿Cierras aquí o qué? No cierras El baño, ¿eh? Entiendo que no habrá nada Pero yo qué sé Hay una batería por aquí Un día o alguna cosa así Voy a intentar ¿Cómo coño me ha visto? No entiendo cómo ha visto, de verdad Tengo que ver Tengo que ver eso ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Sí, ahora está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Joder! Voy a esconderme en otro sitio Que sea más Voy a ver si consigo Que me siga por aquí Sígueme, sígueme Que me siga por aquí Voy a ver si me puedo esconder en el baño Por ejemplo No se oye bien, ¿verdad? No se oye bien, ¿verdad? Hijo de puta ¡Hasta luego! ¿Qué no había una puerta? ¿Me va a dar el tiempo? Mira, coña, pero bueno Ah, pues así me da el tiempo ¡Hasta luego! Lo encerro en el baño Se ha puesto a cacar Tranquilamente Y yo me he escapado Tan mal ¿Qué le calles? Cierra con calma el hombre También las puertas ¿Por si acaso viene? ¡Holi! Recordemos que estoy buscando Una llave Para ascensor Guardando Guardando ¿Por dónde va a aparecer el tío? ¿Por esta puerta grande? ¡Holi! Ese parece un buen sitio Para guardar una llave, la verdad Cuídala ¡Ah, se está cerrado! ¡Cago en la puta! ¡Oh! ¿No lo habéis visto? ¿Por aquí vienes? ¿Por aquí no vienes? ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cerrado yo solo! ¡Hola! Hola Me cerro yo solo porque no me acuerdo Donde era la mierda esa No serás capaz de abrir por aquí, ¿verdad? Hostia, soy Spider-Man y no lo sabía Pero bueno No sé que hay superpoderes Poderes, eso solucionaría muchas cosas, la verdad Vale, no puedo ir, no puedo volver a... No puedo volver a ir No me ha visto, compañero Mi objetivo era el ascensor Pero no sé si era esto ¿De aquí, no? Yo me voy de aquí, super tranquilo ¿No vine a tocarme los cojones? En algún último momento, aquí en plan una mano o algo así Ah, no, que está aquí Buenas ¿Me das el cuchillito? Bueno, ese Un minuto de silencio por... Métrico caído Yo no estuve por aquí Entiendo que no es el único médico, ¿verdad? No creo que sea tan fácil No sé si tengo que bajar o subir Si que llueve en el mercurio Si que llueve en el mercurio Está bien Mira qué manita Mira qué manita Me han dejado Y una pila, tío, aquí ¿En serio? Si no, un buen sitio poner la batería Después de pasar de una zona, la verdad Hola Hola Pues igual que de este juego Se te me ha cachondeo No veo que no estemos riendo todos con este juego ¡Holi! Esto está como muy abierto, tío No sé si está muy abierto Para que yo esquive A un bicho que me vaya a venir O para que cura la cinemática importante Ya, ese es el cura que... Ya, ese es el cura que no me dejó irme, por cierto Hola Hostia, ¿te han hecho una barbacoa en el baño? Ya, a tope A ver, ¿qué están cocinando? Pierna Yo soy más del lomo, ¿eh? Qué mala foto A ver A ver, al menos en el segundo sitio Seguro que va a hacer una barbacoa Ay, agüita No se incendia Eso sí, una humareda aquí Hace falta una serie de incendios o algo Eh, yo vengo de ahí ¿Quién me va a asustar ahora? Hola Vengo a que me asuste alguien ¿Qué tal? En el lugar están las paredes un poco hecha polvo De verdad Y los hombres también, mirad Señor 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 No quiero ocultarme Señor, ¿está bien? Creo que Creo que tienen una Un poquito de Descolio Si tienen la espalda un poco regular Y el cuello también Lo mismo lo ha dado No sé cómo se llama El mismo esto que te quedas así Que te quedas con el cuello doblado No me acuerdo cómo se llama A mí pasó una vez, por cierto Vamos a ver esto O que estoy, señor ¿Cómo se llama, tío? Coliosis, ¿no? Algo así se llama O te quedas con el cuello Que no puedo moverlo Joder Pasé un día más bueno Ese día Madre de Dios Qué lindo nada esto Se llama jodienda Hostia Sí, bastante jodienda La verdad Cuando me tocó a mí eso Me levantó la maña Que no podía mover el cuello Me fui corriendo al hospital Y me pusieron Tres tipos diferentes De calmantes Inyectados Madre mía Acabé ese día Hola Creo que tengo que Seguir el humo Mírala Mírala Cara, cara Que la Digo así primero En la octava ya La octava Tiene un tiempo Con la cabeza De lado Porque las pelotas grandes Ruedan Y si te pillan Debajo Produce malestar No sé No sé si leer eso Literalmente Que te pesan mucho Las pelotas Y te queda con la cara Rara O no he entendido La pregunta Perdón La pregunta Del comentario Sevilla 5 de la tarde Mira que manita Tortícoli Eso era La palabra que buscaba Tortícoli Esa 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 La palabra Cuando me pasó De repente Una mañana Me desperté Con tortícoli No podía Levantar el cuello Estaba a 90 grados Hacia la izquierda Me fui al medio Que me pusieron Tres inyecciones En el culo De hecho fue en el culo En plan Valium No lo tele Y valeriana No sé qué coño Y me quedé más relajado Eso sí Que había amarillo Salía amarillo De ahí Tú también delante bien Compañero Tú pareces al perro De Juego de Tronos Con media cara A la más Ya me gustaría Salir por allí Pero es que Está un poco regular Esfersores Yo es que siempre He tenido problemas De espalda De cuello Toda mi vida Entonces Pues A veces Me han dado Mandar cosas De ese tipo Y de cabeza Bueno a mí la cabeza Me huele cada Cada demasiado poco tiempo Por eso ahora Con el tema De la vacuna Y si me da Un efecto secundario O sea dolor de cabeza No voy a saber No voy a saber Si es la vacuna O es Simplemente que Este más 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 Yo no sé Y uno de estos Que está aquí Se va a lanzar Sobre mí Y se va a mover Para pegarme Susto Yo digo que así ¿Por qué esto? ¿Por qué esa vuelta? Si eso no te pasa mucho tiempo En el ordenador Y con la cabeza agacha A ti no te duele el cuello De vez en cuando Nunca has tenido nada de eso La gente que nos pasa mucho tiempo sentada No suele pasar Digo yo Mi misión es Conectarlos a los Los espersores ¿Verdad? No sé dónde está la misión Pero si esto Seguimos no activar los espersores ¿Por qué lo tengo que activar yo? ¿Por qué crees que va a funcionar? Ya, pero si te lo pusisteis ahora Antes no Antes tenías un espacio muy reducido Que ni te cabía siquiera Las cosas en la mesa Con la Pues te lo no vas a llevar Dos meses Quizás O tres Si ves cosas dilo De desorden de estrés Pues Tío, vergüenza Tío, cuerpo indestructible Ya no hay quien la gana Defenderá de todos los males De la elegida Uy Ventanas Se va a romper alguna Se ha guardado y todo No sé yo Yo le di mi poder Ah, de indestructible te refieres No hay agua ¿Qué contrariedad? ¿Qué contrariedad? ¿Me has copitado? Bueno, no te voy a tomar ni un cafelito, tío Ah, a lavar ropa Cafelito o a lavar ropa A lavar ropa Pero no está bien, ¿eh? Ven Vamos para allá Uy, un persona Una señora Un señor Hola, señor Me voy a lavar la ropa, ¿vale? Ahora vengo Le cierro aquí para no molestarle Más ruido, por favor Cuando cierro la puerta Hace un ruidazo Ese señor es el que me arranca los brazos, creo Es muy agradable Me da bracitos y me arranca los brazos Un amor de persona Un encanto En serio Me da mucha sensación de que me estoy saltando Como toda la batalla del universo No sé por qué Hola Eso será una granura de agua, ¿verdad? Joder, qué sirváis Goku se odia No se quiere tanto Y... Madre mía Normalmente cuando activo una cosa de este Suele venir el bicho a atacarme El que no venga Míralo Ya me ha visto Bye Va a abrir, ¿verdad? No lo va a abrir No va a abrir Y ahora como huyo de aquí Déjame huir Ah, por aquí no era Ya me quito el bracito Señor súper cariñoso Pero eso de arrancar Mimbros de las personas No sé yo hasta qué punto Voy a seguir corriendo Me va a escuchar Creo que no es A ver si me quedo aquí Puedo hacerle al envolvente Él entra Y yo salgo Corriendo Bueno, corriendo no Porque si no me escucharía Pero... ¡Holi! Bueno, es que el juego dura 5 horas Lo he visto antes Yo llevo como... 3 Así que no sé si me lo pasaré hoy o no Porque suelo ir un poco... Creo que voy un poco lento Así que yo posiblemente Tarde más de 5 Joder, que no viene Que tengo que ir a buscarlo Que haga una leche Yo no Lo he visto y para allá Va a estar aquí, ¿verdad? Señor 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 Ahí No se dice Ni... Hola, ni aquí estoy Ni buenos días Ni... Yo qué sé Por aquí no es Pero... Bueno, sí, sí Me va a pillar, ¿verdad? Sí Bueno, bien ¿Y lo tienes que jugar a un lado? Dos Bueno, ya veremos Ya veremos, ya veremos También tengo aquí el DLC este Así que primero Si juego a otro juego de miedo Será el DLC de este Que me han dicho que es bastante bueno Aunque... Sinceramente Tiene pinta de ser más de lo mismo Pero si no Ya veré si juego a otro juego de miedo Diferente De otro Género completamente Completamente diferente O sea, creo que un lado no era tan bueno Me va a aparecer el corto aquí a la derecha ¿Verdad? Qué mal, ni mal Bueno, lo ha hecho toda la vida, tramos Val, dice Que le gusta hacer running a este señor, ¿eh? Mira Goku Siempre juego a los juegos que te... Siempre te antojas juegos, compañero Mira con la cara que te mira Conan Para mí que esto es una trampa Yo que ando sin idea Yo que no sé ni qué jugar Es igual Ola Porque no sé qué hace con mi vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! No me esperaba para nada Siento si mi reacción Joder A ver, esta vez He conseguido reaccionar a tiempo El chute No os quejaréis, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué miedo, señor! Eh... Hola Uy, ¿qué es esto? Un plato de dedito Esto va a picar entre horas, ¿no? Un platito de dedito Mira Yo es que me faltan dos Si no colaboraba también Si me contase mi dedo No colaboraba El quelito de microondas Y esto con una salsa de queso O una salsa así No sé Un mojo picón Quizá Esto lo vimos hasta Todo bueno Habrá una pila aquí, ¿verdad? ¿Quién me escribe hasta ahora? ¿Quién me escribe hasta ahora? Una taza que pone café Y si quiero tomar un colacao ¿Qué? ¿No me vale esta taza? Malitas etiquetas Oye, buena cocina, ¿eh? ¿Me van a tirar por aquí? ¿Eventualmente? ¿O? Hace tiempo que no experimento Salsa de abacoa Tuve una época en la que Me puse a hacer unas cuantas recetas Para ver si me salía alguna buena Pero bueno No me terminé de convencer ninguna Seguiré intentándolo Vaya Pone ahí Éxito en grande y en rojo ¿Será por ahí? Y seguro que no puedo salir, ¿verdad? Yo no sé qué es jugar Cuando acabe el oble Siempre ando sin saber qué es jugar Y es una mierda Y me va a querer asustada Porque no me va a dejar salir Tan fácilmente Así que Uy, un señor Hola, señor Pero no es robar igual que No sé yo, ¿eh? Pero es que estoy con el Shukoden ya No quiero mezclar No quiero jugar Otro JRPG Cuando acabe Shukoden 2 Me tendré otro JRPG Seguramente Pero Por ahora Me iré a buscar un sustituto De juego normal No JRP, así Me metí a la puerta Me metí a la puerta Me metí a la puerta Me metí a la llave Me metí a la puerta 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 Uy, un señor ¿Cómo de vivo estás? Me dice Me pregunta el muro ¿Se nos abre? Tío Uy, señor Bueno, señor ¿Me indica el camino? Lo voy a seguir un rato, ¿eh? Voy a que me indique el camino Perdón, debería haberme asustado con ese señor Es que se me olvida muchas veces Con que me tengo asustado, ¿por qué no? Lo digo para reaccionar No sé por dónde hay que ir ¿Qué he asustado antes? Me he hecho por toda la batería en la mierda esta Porque no sé dónde tengo que ir De aquí donde vengo ¡Hola! ¡Pila! ¡Llame! ¡Oscar! Gracias por ser ¡Follow! ¡Fuelcome! ¡Hola! ¡Hola! Señor Fantasma, ¿qué tal? A ver, este tema de alimiento ¿Será esto? ¡Yep! Voy a cerrar por ahí Porque si no después se escapa el gato Ya sabemos Está lloviendo Hace frío No es que la puerta proteja mucho Buenas ¿Me hace daño eso? ¿Me ha poseído alguna mierda así, no? Está todo bien, ¿no? Vale Vale Te voy a decir lo que lo tengo que reaccionar Que yo soy un buen hecho Quizás el fantasma suele pegar el susto a la gente No sé Ahora ¡No! Fantasma de mierda ¿He saltado bien? ¡Uh! ¡He saltado bien! Vale, vale Si me voy a encontrar el fantasma de verdad que reaccionó Perdón, perdón He venido por aquí Para El parkour con esto No sé yo No sé quién fue el genio Pero Me voy a ir por el tejado Sí Esto sí que da miedo En la puta vida real Ponerte al borde de un precipicio O de un sitio alto Me tiro al tejado Lo que yo te diga Me han cortado las manos Y me creo hacer sin crí Me creo hecho auditor ahora mismo Con un dedo menos Y por los tejados Lo que yo te diga Vale, señor Yo creo que acabas con algo más que con torticuli Si te Si te cae un tejado Pero bueno Esto te raja las manos Gente, apoyas aquí Esto te cierra las manos Como yo ya no tengo miedo Me da igual Pero, joder Ya, yo también, tío Pero Si no nos ayudamos Al fin no sabemos ninguno Hola Sí, yo también lo he visto ¿Dónde andas? Bueno, me fui de uno de ustedes Y me atacó después Así que El tiempo junto Lo justo Eso sí, también te digo Esta zona Es simplemente una zona Para decir Venga Gasta batería Si tienes muchas Pensaba que no es un guardia Perdón Te he pisado sin querer Es otra cosa Es otra cosa Me dura la sangre en las manos Como demasiado tiempo Tendría que estar ya bastante seca Y con el agua de la lluvia Posiblemente Ida Pero bueno En qué momento Le parece buena idea Hacer un laberinto Oscuro En el exterior Es verdad Viene alguien ¿No se abre? ¿Será ahí esa puerta Iluminada con una ventana encima? ¿Y lo que se escucha Es un tío Que me va a querer matar O es un fantasma? Son grandes preguntas Que Jamás Jamás Sostendrá el respuesta Ah, otro parkour Que bien Jaja Entendré la referencia ¿Y objetivos S? Tío Me estoy volviendo a ver Los vídeos del tío S Es que Es demasiado bueno Vale, sigamos Hola Me ha dado la pena No pasa nada Punto Con los dos Deos Ya hago el cuerpo completo Señor Mal día, eh Se ha mareado La noria Uy, un señor Hola No me ha dado tiempo Ni a Joder Ni a esquivarlo Perdón, perdón Ah No, tío Que me pilla Uf Que susto Perdonarme Perdonarme Uy, mira Que es Que es cuenta más original Cuenta roquita No sé si es tan místico Tío Están muy, la verdad Ahí tengo que Fue de más original Tío Eh, chisa Que tengo que Hacer susto De vez en cuando Si no No tiene emoción El puto juego No sé La gente hace eso En los streamings El tema de Asustarse Y dar un brinco Y gritar Y levantarse Y cerrar los ojos No sé Yo Intento A enterarme En la comunidad Del terror Oye, pues Tiene pinta De ser un agua Bastante buena Tío Mucha gente Que vañándose A lo mejor Tiene unos poderes curativos O algo así No sé El agua colorada Que da poder curativo No sé Mira Este se ha quedado Hasta la línea Se ha quedado Hasta los huesos Ninguna delgaza Míralo Se ha quedado Los huesos Una agua Ahí dietética Ah Cáreseme los cascos Y tira para atrás Tengo los cascos Enchufados Tío Me voy a arrancar La oreja Pero bueno Si puedo Lo intento Tampoco en ese momento Brusco Que A ver Porque no tengo El brazo Enchufado Va a ser por aquí Hola Ya estoy aquí Bueno Vamos a ver De vez en cuando Pero por el Puro susto Pero bueno Entiendo que eso sí Eso es Eso es natural Lo espomo que me sale Si veis el ratón Ese raro Es porque me ha dado Un Ay No me lo esperaba Pero bueno Intentaré exagerarlo Un poco Poniendo la La mesa Así hacia atrás Y ese tipo de cosas Mira Ahora que he entrado Creo que es un buen momento Para Para parar la grabación